El dolor de un diente sensible provoca un mal cepillado y puede desencadenar el efecto dominó, que podría terminar en la pérdida de dientes. El dolor impide cepillarse, creando la acumulación de placa, ingivitis, enfermedades periodontales y hasta la pérdida de sus dientes. Sensodine ayuda a detener el dolor y el efecto dominó. Los dentistas lo recomiendan principalmente para dientes sensibles. Sensodine también está disponible en presentación de bomba. Sensodine.